Oh la la, oh lele, como le gusta tu cuerpo Oh lele, oh la la, oh lele, como la canta mi pueblo Annoche soñé contigo que estábamos en la playa O fuego vino, el sol me quemaban E tu o que eu mais queria era poder te beijar E de qualquer jeito nunca mais acordar No sabía ni qué pensar, no quería disimular Cuando entre las dientes me llamaban Fui en su antideção, comenzamos a casar Su aguja sonida me dominaba Oh lele, oh la la, oh lele, como le gusta tu cuerpo Oh lele, oh la la, oh lele, como la canta mi pueblo Oh la, oh la la, oh la la, oh lele, como la canta mi pueblo Diferente, o sentimento não para E o povo pedia, e a gente cantava E todos cantando assim, é uma inspiração pra mim Cheguei mais longe que pensava Oh lele, oh la la, oh la la, oh lele, como la canta mi pueblo Como la canta del 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 pueblo